Hola, soy Paxi. Seguro que echabais de menos a vuestro explorador espacial preferido. ¿A que sí? Hoy quiero hablaros de algo muy importante. Venid conmigo. ¿Veis esa capa delgada que rodea la Tierra? Es la atmósfera. Contiene el aire que respiramos, compuesto por gases como el oxígeno. Pero también nos protege del intenso frío del espacio manteniéndonos calientes y hace que la vida en la Tierra sea posible. De hecho, la atmósfera actúa como un invernadero alrededor de vuestro planeta, manteniendo la temperatura idónea. Ni demasiado calor ni demasiado frío. Pero, ¿qué es un invernadero? Los invernaderos son esas casas raras con paredes y tejados de vidrio que se ven en los huertos y en el campo. Se usan para plantar flores y verduras. El brillo del sol atraviesa el vidrio y calienta el interior para que puedan crecer las plantas. El vidrio también evita que el calor se escape, manteniendo la temperatura perfecta para las plantas. Algunos gases de la atmósfera de la Tierra, llamados gases de efecto invernadero, funcionan igual que el tejado de vidrio de un invernadero para vuestro planeta. Dejan que llegue a la superficie la cantidad de calor solar necesaria y atrapan una parte dentro, para que no todo el calor producido por el sol vuelva al espacio. Y esto es lo que llamamos efecto invernadero. Pero los científicos de todo el mundo están preocupados, porque el efecto invernadero se está volviendo demasiado intenso. Y la Tierra se está calentando. Demasiado rápido. Más rápido que ninguna otra época de toda la historia del planeta. ¿Pero por qué? Venid conmigo para descubrirlo. Los humanos han aumentado la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera hasta niveles peligrosos, especialmente de dióxido de carbono. ¿Cómo? Quemando aceite, carbón y gas natural para obtener energía. Conduciendo coches. Contaminando el medio ambiente con fábricas. Y criando cantidades enormes de animales para la industria alimentaria. Los humanos también dan árboles para construir casas. O usan el campo para criar ganado o cultivar. Esto también hace que aumente el dióxido de carbono, porque a los árboles se les da muy bien absorber este gas y eliminarlo de la atmósfera. Por lo tanto, cuantos menos árboles tenemos, menos dióxido de carbono se absorbe y más permanece en la atmósfera. Todo este dióxido de carbono hace que el efecto invernadero sea demasiado intenso y aumente la temperatura de la Tierra, atrapando demasiado calor en ella. ¿Cómo se puede solucionar el problema? Lo bueno es que ya hay muchos países colaborando para cambiar esto y reducir la cantidad de dióxido de carbono que producen. Otra buena noticia es que vosotros también podéis ayudar. Caminad, corred e id en bicicleta o en patinete a los sitios en vez de ir en coche. No malgastéis el agua limpia. Para producirla se gasta mucha energía. Desconectad la tableta, el ordenador o el televisor cuando no los uséis y apagad la luz cuando salgáis de la habitación. Desenchufad y reciclad todo lo que podáis. Podéis cambiar las cosas. Hoy hemos aprendido que... El efecto invernadero hace que la vida en la Tierra sea posible. Los humanos han aumentado los gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono. Esto ha hecho que el efecto invernadero sea demasiado intenso, aumentando la temperatura de la Tierra. Los humanos deben reducir la cantidad de dióxido de carbono que producen. Y... podéis hacer un montón de cosas para solucionar este problema. Nos vemos en nuestra próxima aventura. ¡Gracias por ver el video! Gracias.